...tratando precisamente de conectar ese upper que, bueno, aún así ya lo vemos un poquito lastimado en el rostro, pero me parece que de momento sí se inclina un poquito ahí las tarjetas a su favor. Sí, ahí está la combinación de golpes intentando el muchacho de San Ramón conectar y viene la respuesta por parte de Robinson. Ahí está Robinson defendiendo con la izquierda, tratando de penetrar con la derecha. Otra vez lo mismo, sostiene con la izquierda y conecta con la derecha cuando se viene el clinch por parte de ambos pugilistas. Robinson también un poquito de maña en todo esto. Mi estimado José, el seleccionado nacional Robinson Rodríguez, esquina roja para él, intenta conectar ahora con la zurda. Robinson Rodríguez abrir con la zurda para cerrar con la derecha. Ahora al clinch que se venía, a la separación, el espacio que piden y sigue Robinson Rodríguez. Y es que sí, lo hace bien, ¿verdad, José? El tema de esquivar los golpes, el tema de esquivar y de andar por el ring. Sí, Gerson, es que son diferentes estilos, ¿verdad? Que a un río sería un boxeo donde todos los luchadores en este caso se enfrenten de la misma manera. Un Robinson que también hay que decirlo, es seleccionado nacional y ha tenido la oportunidad de pelear internacionalmente. Así que ahí ya se le ve un poco ese bagaje y esa maña que usted dice adentro del cuadrilátero. Otra vez Robinson intentándolo con la derecha, Robinson de izquierda, lo intenta Greivin López. Ahora le llama el cuerpo técnico de López que vaya, que vaya, son los últimos 10 segundos de este segundo asalto. Ahí está López sobre las cuerdas, intenta Robinson con la derecha, se roba con la izquierda. Robinson Rodríguez que no logra conectar, pero se nos va este segundo asalto. Lo veo entero a Robinson Rodríguez. Sí, completamente, completamente, como lo decíamos, ya un segundo asalto con mucha más dinámica, ¿verdad? Ahí, por supuesto, recibe las indicaciones de su entrenador, pero también Robinson es un muchacho que ya conoce mucho sobre las técnicas de cómo también dosificarse dentro del cuadrilátero. Y simplemente lo que están haciendo es ahí refrescándolo un poco. Un Robinson, José Andrés, ¿verdad? Que también tiene la oportunidad de entrenar muchachos y siempre se mantiene activo en lo que es las competencias. Así es, Robinson Rodríguez, que en el pesaje tuvo 53.7, ¿verdad? Y Graybin López, 52.2, pelea pactada a los 54 kilogramos. De mi parte, una pelea por un Graybin López bastante esforzada, bastante agredida, que intentó meterse, ¿verdad? Bastante a lo que era la pelea entre los 54 kilogramos. Y bueno, nos vamos a las imágenes de lo que sería el tercer y último asalto. Sí, señor. Ahí se nos viene el tercer y último asalto. Cuando sale López con todo de una vez, intentándolo. Es lo que decíamos, López intenta llegar, López va, busca. López es el que va y busca. Y Robinson, con su estilo, José, de tratar de esquivar los golpes, pero lo ha buscado, lo ha perseguido, ¿verdad? Le ha dado cacería. Graybin López, el ramonense. Correcto, Gerson. Me parece que la estrategia que está utilizando por ahí es un poco el contragolpe, porque lo aguanta un poco, le amaga con el cabeceo. El muchacho ramonense lo va a buscar, como en esta ocasión lo vemos, se le sale de la esquina, ¿verdad? Se le escabulle. ¿Qué tan difícil, verdad? Puede ser pelear con un muchacho así, que maneja tan...